Hola amigos, en este vídeo vamos a ver un resumen sobre cómo fabricar un asentador de cuatro caras. Para el cuero voy a utilizar cuatro piezas de Nobu por la parte de la flor. En primer lugar voy a tener que recortar el cuero a la medida de la madera porque no son exactamente iguales. Para ello uso una cuchilla afilada. El cuerpo es un bloque de madera de samba de 7,5 x 7,5 x 40 cm. Aunque todas las piezas deberían quedar iguales, las rotulo para saber qué cara he recortado de cada una. Las podéis rotular tanto antes de cortarlas como después. Una vez recortado el cuero a la medida vamos a envolver una tabla en papel de horno para evitar ensuciar la mesa en la que trabajemos. Ahora vamos a pegar el cuero a la madera. De adhesivo vamos a usar pegamento de contacto. La mejor forma de aplicarlo es hacerlo por separado en la madera y el cuero deslizando el dedo por encima. ¡Suscríbete! No hace falta cubrir de forma perfecta las superficies, con dejar bien trabajados los cantos y rellenar por el centro es suficiente. Esperamos a que quede seco y pegajoso antes de unir ambas partes. Cuando las unamos hay que hacerlo con mucho cuidado porque solo tendremos una oportunidad. Después dejaremos curar durante un tiempo aplicando un peso encima. Repetimos el proceso con cada una de las cuatro caras. Dejamos reposar dos caras con un peso encima durante unas horas. En mi caso ha sido toda la noche porque se me acabó el pegamento. Repetimos el mismo proceso con las otras dos. ¡Gracias! 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 Después de tenerlo todo bien pegado recortaremos todas las imperfecciones del cuero que hayan podido quedar. Y así es como queda nuestro asentador una vez terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!